Si estás enfrentando dificultades financieras, te invito a escuchar con atención esta poderosa oración a San Judas Tadeo, quien protege las finanzas de los humildes. Por favor, busca un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios y enfocarte en lo que necesitas en tu vida. Oh bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, conocido por tus virtudes y milagros familiares, cercano a Jesucristo y fiel intercesor, de quienes te invocan en tiempos de necesidad, desde lo más profundo de mi corazón. Te pido humildemente, tú que realizas milagros y ayudas a quienes han perdido toda esperanza. Hoy acudo a ti, porque mis problemas financieros me están abrumando, estoy desesperado y necesito que te compadezcas de mí. En estos momentos difíciles que atraveso, mis deudas aumentan y mis recursos disminuyen. Te suplico que, en tu infinita misericordia, me concedas la gracia de ver una solución posible. Tú que todo lo puedes, guíame hacia la recuperación de mis finanzas, que mi petición sea respondida pronto, para que pueda salir de esta situación tan difícil. Glorioso San Judas Tadeo, protector del dinero y las finanzas de los humildes, ven en mi ayuda, en este grave momento de deudas y escasez de empleo. Te pido que me devuelvas el apoyo económico, que he perdido, escucha mi súplica. Yo, que soy un fiel seguidor de tu gracia, ayúdame a obtener el dinero necesario para pagar mis deudas y vivir dignamente. Intercede por mí, ante la divina providencia y el creador, porque confío plenamente en ti, glorioso San Judas Tadeo. Ayúdame en esta petición urgente, porque las cosas no están saliendo como esperaba. Sé que con tu bendición, mi camino será exitoso. Que mi oración llegue a ti, como un bálsamo para aliviar mis necesidades, las cuales son vitales, para el sustento y la salud de mi familia. Oh, glorioso San Judas Tadeo, proveedor del hambre, la sed y la salud, deseo avanzar dignamente en mi vida económica. Por eso recurro a tu generosidad, bendíceme con dinero y abundancia, seré eternamente agradecido por tu benevolencia. Protégeme y alcanza mis peticiones, que con todo corazón te imploro y necesito urgentemente. Mis problemas me agobian, mi corazón palpita de miedo ante esta situación. No permitas que caiga en la desesperación. Ilumina mi vida y ayúdame a encontrar el camino de nuevo hacia la fe. Santo Patrón, tú que te encargas de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí y ayúdame a resolver mis problemas. Obtéme la gracia de permanecer siempre en la gracia de Dios, cumplir fielmente con todas las responsabilidades de mi vida y practicar las virtudes necesarias para mi salvación. Te ruego, santo Patrón, que con tu empleo e intercesión, pueda llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria eterna en el cielo, donde se ama y adora a Dios. Por siempre, te pido que me cubras con tu protección y me ayudes a superar el sufrimiento diario que me aflige. Como un buen agricultor, limpia el camino de las malas hierbas y como buen médico, sana mis heridas físicas. Permíteme sentir tu luz en mi vida desde hoy para siempre. Dirige hacia mí tu mirada compasiva. Tú, que eres conocido por tu corazón tierno y tu compasión ante las situaciones difíciles, no permitas que la desdicha me acompañe y alúmbrame con tu bondad para superar los obstáculos que enfrento. Oh, venerado santo, también te pido por mi familia, entra en nuestro hogar, líbranos de todo mal y aleja de nosotros a personas que desean hacernos daño. Ayúdanos a mantenernos unidos, cooperando unos con otros y que nunca falte el alimento en nuestra mesa. Permítenos gozar de buena salud, liberándonos de angustias y penurias, especialmente a través de esta oración. Con gran fervor, te pido que me concedas la fuerza y la sabiduría para resolver los problemas financieros que me afligen y debilitan el corazón. Tú proteges a quienes trabajamos diariamente por nuestro pan y eres el refugio de los menos afortunados. Haz posible lo imposible y socórreme pronto, iluminándome con tu bendición. Guíame por el camino correcto, con tu sabiduría, evita que el mal caiga sobre mí, que tu luz luminosa me permita superar los obstáculos que la vida me presenta. Con tu ayuda, sé que podré superar cada barrera que me encuentre. Glorioso santo, descendiente de David, eres bendito. Reconozco tu patrocinio en las causas complicadas y permaneceré firme en mi fe. Difundiendo tu amor y dando testimonio de ti, te doy gracias por tus bendiciones y favores, y te lo pido todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Oh bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, reconocido por tu gran virtud y por los milagros que realizas en las familias. Estás cerca de Jesucristo, y eres un fiel intercesor en todos aquellos que te invocamos, en momentos de necesidad, desde lo más profundo de mi corazón. Te imploro humildemente, tú que obras milagros y ayudas a quienes han perdido toda esperanza. Me acerco a ti en busca de auxilio, porque mi situación financiera me abruma. Estoy desesperado y necesito tu compasión. En estos momentos difíciles que atravieso, mis deudas aumentan y mis recursos disminuyen cada vez más. Te suplico, en tu generosa misericordia, me permitas ver una solución posible. Tú que tienes el poder de realizar lo imposible, guíame hacia la salvación de mis finanzas. Las cuales se vuelven, cada vez más tensas y complicadas. Glorioso San Judas Tadeo, protector de los humildes, en temas de dinero y finanzas. Ayúdame en esta grave situación de deudas y escasez de trabajo y recursos económicos. Te pido clemencia, oh San Judas Tadeo, para que el soporte económico que he perdido, vuelva a mis manos. Escucha mi súplica y derrama tu compasión sobre mí. Que soy un fiel siervo de tu gracia. Ayúdame a obtener el dinero necesario para pagar todas mis deudas y vivir dignamente. Intercede ante la divina providencia y el creador, en nombre de este humilde seguidor. Que te tiene fe completa. Oh glorioso San Judas Tadeo, asiste con urgencia esta petición. Pues las cosas no están saliendo como esperaba. Aunque pensé que podría enfrentarlo solo. Reconozco que el éxito siempre está asegurado. Con tu bendición. Que esta oración llegue a ti. Como un bálsamo para mis necesidades. Las cuales son cruciales para el sustento de mi salud financiera. Confiando en que está en tus manos. Glorioso San Judas Tadeo. Deseo que seas mi proveedor de alimento. Salud y bienestar espiritual y físico. Anhelo avanzar dignamente. Y estabilizar mi situación económica. Por eso recurro a tu generosidad. Bendíceme con abundancia financiera. Y seré siempre agradecido. A tu benevolencia. Protégeme San Judas. Y alcanza lo que desde el fondo de mi corazón. Te pido y necesito con urgencia. Los problemas me abruman. Y mi corazón palpita de miedo. Ante esta situación. Te ruego Santo Patrón. Conocido por tu intervención en casos difíciles. Y desesperados. Ten compasión de mí. Y ayúdame a resolver este problema. Obtén para mí. La gracia de no ofender nunca a Dios. Cumplir fielmente. Todas las obligaciones. De mi estado de vida. Y practicar las virtudes necesarias. Para mi salvación. Ruega por mí. Santo Patrón. Y me auxilio. Para que. Inspirado por tu ejemplo. Y asistido por tu intercesión. Pueda llevar una vida santa. Tener una muerte dichosa. Y alcanzar la gloria del cielo. Donde se ama y agradece a Dios. Eternamente. Me encomiendo a ti. Para sentir la luz que brilla en mí. Desde hoy y para siempre. Mira compasivamente hacia mí. Tú eres conocido. Por tu corazón tierno. Y tu compasión. Ante las situaciones difíciles. No permitas que la desdicha. Me acompañe. Sino ilumíname con tu bondad. Para superar este obstáculo. Que me agobia. Con gran fervor. Te pido que me des la fuerza. Y la sabiduría necesarias. Para resolver el problema financiero. Que me aflige. Y debilita el corazón. Tú proteges a quienes. Trabajamos diariamente. Por nuestro sustento. Eres el refugio. De los menos afortunados. Y haces siempre lo imposible. Posible. Socorrame rápidamente. E ilumíname con tu bendición. Guíame por el camino correcto. Y con tu sabiduría. Evita que el mal caiga sobre mí. Hazme superar esta situación. Con tu luz brillante. Y permíteme evitar los obstáculos. Que la vida coloca ante mí. Sé que con tu ayuda. Superaré cada barrera que encuentre. Glorioso santo. Descendiente de David. Eres bienaventurado. Te reconozco como el patrón de las causas difíciles. Y mantendré mi frente en alto. Difundiré tu amor. Y daré testimonio de ti. Gracias por tus bendiciones y favores. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Tú que eres el santo de los desesperados. Vela por nosotros. E intercede ante nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas sigan el camino de la luz. Alejándonos de la desilusión. Y el dolor. San Judas Tadeo. Le dirigimos estas nuestras palabras. Llenas de esperanza y confianza. Suplicando tu divina intercesión. En medio de nuestras urgentes dificultades. Financieras. Te pedimos humildemente. Que nos brindes la asistencia necesaria. Para garantizar un futuro estable. Y próspero. En nuestro corazón. Depositamos toda nuestra fe. Sabiendo que tú. Glorioso patrón de los casos especiales. Y difíciles. Eres capaz de alcanzar las gracias. Que tanto necesitamos. Te agradecemos profundamente. Por el favor concedido. Y alabamos a Dios. Por tu benevolencia. Y existencia en nuestras vidas. Prometemos con plena gratitud. Y a Dios. Compartir nuestra devoción. Con todos aquellos. A quienes podamos llegar. Difundiendo el milagro de tu intercesión. Que tu poder. San Judas Tadeo. Traiga la bendición. De una asistencia financiera. Inesperada y urgente. Iluminando nuestro camino. Y brindando la seguridad. Tan anhelada. Que así sea. Santo patrón. De los casos desesperados. Y de los asuntos difíciles. Por nosotros. Amén. Amén.